Como hombres, como mujeres, también extendemos estas constancias de exoneraciones a los alcaldes, auxiliares y sus ministriales. Con el entendido que esta exoneración, esa constancia que les damos es válida crónicamente para los trámites que realizan dentro de la municipalidad, no así los trámites que realizan en verdad, que ahí es obligatorio y en alguna institución o en cualquier otra institución que ustedes hagan crónicas. Lo mismo, esa constancia no les sirve si ustedes van a la capital, quieren cargar alguna licencia de conducir o cualquier gestión que quieren hacer. No es válida esa constancia, que quede pedido que es válida únicamente para las gestiones que ustedes realizan dentro de la municipalidad, ¿verdad? Para eso se las extendemos nosotros a los alcaldes auxiliares presentando únicamente su credencial y su DPI. Por favor, están nosotros ahí para servirles. También en algunas oportunidades nos solicitan certificaciones de escritura para hacer alguna gestión en un trámite en un parque o en alguna otra institución creditiva. Para eso nosotros les vamos a estar solicitando siempre presentar su proyecto de un alto DPI original y su respectivo pago del justi. es como si ustedes nos presentan todos esos documentos en el momento, se les certifica y les entregamos el documento que es solicitado por ustedes. De la misma manera, nosotros también extendemos las autorizaciones desde demás.